Mi nombre es Marisa Figueroa Ramírez, tengo casi tres años de trasplantada, me lo doloró mi mamá, he estado súper bien, a pesar que me hicieron con la línea, he estado enferma de corazón, he estado súper bien, me siento como nueva, me volvía a nacer, no a ser. Mi nombre es Graciela Ramírez y pues yo le di el reino a mi hija, aún siendo mi pertencia y pues estoy muy bien, las dos estamos muy bien y gracias a Dios puedo salir bien. ¿Y qué le comentarían a las personas que están en lista de espera para recibir algún órgano o ser trasplantadas? Que no se desesperen, que tengan fe y que todo va a estar bien. Listo, gracias.